Finalmente y luego de varios contratiempos, el avión de la extinta SW ya está en un cativo. En menos de un mes, este avión se transformará en un bar que estará ubicado en este campo y en el hotel contiguo que hay aquí. El empresario Oscar Scorza finalmente ve cumplir su sueño de tener esta aeronave aquí en su suelo. Llegó, acá está, está en un cativo, ya está prácticamente listo. Como ves, lo están desarmando para, están bajando todas las partes para armarlo y si Dios quiere el día lunes ya está armado todo completo y lo empezamos a poner sobre la plataforma para seguir con toda la obra civil. Bueno, la obra que tiene que estar lista para fines de septiembre. Sí, en realidad tiene que estar lista para el 27 de septiembre y tengo una apuesta para intentar determinarlo antes de si lo puedo inaugurar antes de la expo. Ya tenemos todo, tenemos toda la gente que está trabajando plenamente y en diferentes lugares, ¿no? Así que las horas de mano de obra las tenemos para ya recondicionar todo, ponerlo en marcha y esperemos que en 20, 25 días lo podamos tener terminado. Bueno, ¿va a ser un bar? Esto va a ser un bar temático, va a ser en principio un salón de eventos para poder dar charlas en la exposición y después va a ser boliche bailable para la gente joven, para la gente grande y tener una opción en la zona de un cativo para poderse mover y en realidad es dar opción a los jóvenes y a la gente en general que tienen un cativo para que no viajen, ¿no? Bueno, ¿traerlo no fue sencillo? No fue sencillo, se nos complicó un poquito el puente de la Juan B. Justo porque el avión medía 5 metros justo, nosotros habíamos calibrado el avión y el puente por la repavimentación tiene 10 centímetros más y bueno, desinflamos los gamos, no era suficiente, así que decidimos volver con el excelente trabajo de la policía caminera que nos acompaña siempre.